Y el presidente en funciones de la Federación de Transporte Dominicano favorece la creación de un Ministerio del Transporte. Susana Castaño está en directo con nosotros y nos tiene los detalles. Adelante, Susana, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Así es, el licenciado Ricardo de los Santos, presidente en funciones de la Federación de Transporte Dominicano, favoreció la creación de un Ministerio de Transporte para que se regule las normas de tránsito. Porque nosotros no entendemos por qué aquí no existe un Ministerio de Transporte y por el contrario existan 13 instituciones que tengan que ver con el transporte. Ha sido una solicitud nuestra, es decir, que si nosotros lo estamos solicitando por décadas es porque estamos totalmente de acuerdo con que eso se ponga en marcha. Santos valoró que se sancione a conductores imprudentes que atenten contra la vida humana, siempre y cuando la ley sea igualitaria para todos los sectores. Nosotros nunca nos oponemos a que se le dé cumplimiento a la ley, pero lo que está establecido es la ley. No porque el camionero me cae mal, no porque aquel y que se vayan a poner multas, me la ganaría menos. Ante el más reciente operativo de la AMET, FENATRADO se une para que sus vehículos no circulen con gomas lisas y no violen las leyes de tránsito. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la puesta en circulación de una flotilla de unidades para supervisar y garantizar que vehículos pesados, afiliados a FENATRADO, transiten bajo las reglas y normas de tránsito. Es todo lo que tengo hasta el momento, más adelante seguiremos ampliando esta información desde la Federación de Transporte Dominicano. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias Susan por este informe.